El día de hoy nos convoca un panel sobre plantas medicinales y fitoterapia para las diferentes situaciones de salud en la pandemia. Quiero empezar dando un marco general, hablando sobre las plantas medicinales y su aporte en el cuidado de la salud. Realmente, desde su origen, el hombre ha mantenido una estrecha relación con los recursos naturales. De estos, tal vez los más importantes han sido las plantas medicinales, que han significado por muchos siglos la única forma de cuidar la salud de la especie humana. Además, también es muy cierto de que alrededor de 50.000 especies de plantas tienen algún uso medicinal que corresponde aproximadamente a un 10% de todas las plantas que existen en el mundo. Pero menos del 5% han sido estudiadas. Las plantas medicinales siempre se han constituido como un punto de encuentro entre las medicinas. Tanto entre la medicina occidental, que ha usado mucho las plantas para poder sacar los principios activos, como con la medicina tradicional, que también es un punto de uso muy frecuente. La ciencia y la tecnología ayudan a que los principios activos contenidos en algunas de las plantas sean sintetizados químicamente y luego transformados hacia medicamentos. Se calcula que aproximadamente más del 50% de los fármacos actuales provienen de plantas medicinales. Cuando miramos los fármacos oncológicos, este porcentaje todavía sube más, entre el 60 a 70%. Actualmente, el uso de plantas medicinales sigue vigente. En los últimos años, la demanda ha crecido, además de ser fuente para nuevos fármacos. En esta pandemia del COVID-19, las plantas medicinales son un coadyuvante en el cuidado de la salud, fundamentalmente ayudando en toda la sintomatología que tiene la persona de COVID. Entonces, es así que quiero presentar a los panelistas. Tenemos al doctor Armando Cáceres, él es de Guatemala, químico, biólogo, especializado en inmunología y productos naturales, profesor por 48 años en universidades públicas y privadas, y además es un experto en investigaciones multidisciplinarias de productos naturales. Él es fundador de laboratorios Farmaya y autor de más de 200 publicaciones científicas. Luego, nuestro segundo panelista será el doctor Jorge Alonso, médico de la Universidad de Buenos Aires, el argentino, director de cinco posgrados en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, es presidente de la Sociedad Latinoamericana de Fitomedicina y es autor de un libro muy leído y muy interesante, tal vez uno de los mejores de Latinoamérica, el Tratado de Fitofármacos y Intracéuticos. Es director del proyecto Cultivando la Salud para la Atención Primaria de la Salud. Luego tenemos a la doctora Bettina Mónica Ruppelt, ella es brasileña, profesora de fitoterapia de la Facultad de Farmacia de la Universidad Federal Lumenense, especialista en farmacología de productos naturales, tiene el grado de maestra en ciencias biológicas, en farmacología clínica, y además tiene también un doctorado en ciencias, química de productos naturales, autora de dos libros de plantas medicinales, y además también la tenemos como una panelista internacional. Tenemos a la doctora Adriana Núñez Wolfenbutel, ella también es brasileña, ella es bachiller en química, especialista en aceites esenciales, con un doctorado y un postdoctorado en ciencias farmacéuticas, justamente en aceites esenciales terapéuticos, y autora también de varios libros, libros de aromoterapia y de aceites esenciales. Como ustedes ven, tenemos a grandes especialistas, y ahora sí, sin más preámbulos, voy a dar pase al doctor Armando Carlos.